Estimados de tercer grado de secundaria, ya estando en nuestra cuarta semana de clases, hoy lunes 27 de abril, hablaremos acerca de edades correspondiente al curso de razonamiento matemático. Muy bien, vamos a empezar rápidamente. Este tema no tiene mucha teoría, así que de frente vamos a tratar de desarrollar algunos ejemplos para poder entender mejor, ¿sí? Pero primero tenemos que entender en qué consiste o de qué trata edades. Así como su nombre dice, justamente vamos a hablar de edades, ¿ok? Bien, ¿en qué consiste? Es un procedimiento donde se asigna con una variable a la edad que se quiere determinar, ¿sí? En este tema, generalmente vamos a determinar edades, ya sea de una persona, o de dos o tres, a lo mucho tres. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con un esquema de tres cuadritos. Primero, segundo o tercero, ¿sí? ¿Por qué? A ver, supongamos que mi edad actual o la edad actual de un personaje, ¿sí? De cualquier persona va a ser nuestra variable. Generalmente nos van a pedir esto. O tal vez nos dirán, ¿cuál fue la edad o mi edad hace dos años o dentro de dos años? ¿Sí? Entonces, si tenemos la edad actual en este caso, en este punto, en este cuadro, podemos determinar dentro de dos años qué edad voy a tener, ¿sí? O qué edad la persona va a tener. Sin embargo, a partir de esta edad también podemos determinar qué edad tuvo hace dos años, hace cinco años o hace X años. ¿Ok? Entonces, es muy importante este esquema. ¿Sí? Bien. Ahora, hay dos casos donde interviene una sola persona o donde intervienen dos personas. Incluso pueden intervenir más personas. Vamos a ver el primer caso cuando interviene una sola persona. Por ejemplo, a ver, dentro de veinte años tendré el triple de la edad que tuve hace diez años. ¿Sí? ¿Qué edad tuve hace tres años? Entonces, nos damos cuenta que solo estamos hablando de una persona, que es, que soy yo, ¿sí? Dentro de veinte años tendré, dice, yo tendré el triple de la edad que tuve hace diez años. O sea, solo estoy hablando de mí, ¿cierto? Una sola persona. Por lo tanto, vamos a solucionar esta parte, ¿ok? Y, bueno, volvemos a este esquema. La edad actual nos hablan dentro, ¿sí? Recuerden, dentro era futuro, ¿sí? Dentro, que está por acá, ¿ok? Dentro de veinte años. Si me da la actualera X, dentro de veinte años, ¿cuánto tendré? X más veinte, ¿cierto? Muy bien. Ahora, que tuve hace diez años, esta palabrita. Hace diez años. Si actualmente tengo una edad de X años, hace diez años, habré tenido X menos diez. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces los datos. ¿Qué nos dice? Dentro de veinte años, o sea, dentro de veinte años voy a tener esto. Pero esto me dice que es el triple de la edad que tuve hace diez años. O sea, que esto es el triple de lo que está acá. O sea, de la edad que tuve hace diez años. Bien. Entonces, X más veinte, que está por acá, será igual al triple, o sea, el triple de esto. Que es X menos diez. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos X. Acá nos queda simplemente X más veinte, ya que este pasará a multiplicar a cada uno de estos. ¿Cierto? Muy bien. Tres por X, simplemente tres X. Tres por diez, treinta. Con el signo negativo, está por acá. Ahora, como este está con signo negativo, pasa al otro lado a sumar. Este pasará a sumar, veinte más treinta, me da cincuenta. Y como este está con signo positivo, pasará al otro lado a restar. Tres X menos X, dos X. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de X, este dos pasará a dividir. ¿Cierto? Bien. Cincuenta entre dos es igual a veinticinco. Pero, ¿qué me dice la pregunta? Siempre hay que tener la pregunta en cuenta, ¿sí? ¿Qué edad tuve hace tres años? Si actualmente, ¿sí? Actualmente, tengo veinticinco años. ¿Hace tres años cuánto tuve? Tuve veintidós años, ¿sí? Será veinticinco menos tres. ¿Sí? Bien sencillo entonces. Bien, por esta parte, vamos a observar cuando intervienen dos personas. Cuando nos hablan de la edad de dos personas. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, María tiene el triple de la edad de Jesús. ¡Ah, ya! Nos hablan de María y de Jesús. Edad actual. Nos dicen que María tiene el triple de la edad de Jesús. Si Jesús tiene X años, María tiene el triple, o sea, el tres X. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dicen? Hasta acá ya tenemos los datos. Si dentro de cinco años, nos dicen, dentro, ¿sí? O sea, futuro, dentro de cinco años, ¿sí? María será, o la edad de María será el doble de la edad de Jesús. Ya. Bueno, dentro de cinco años, ¿qué edad tendrá María? Tres X, o sea, su edad actual, más cinco años, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿y Jesús cuánto tendrá? Su edad actual, más cinco. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué me dice? Si dentro de cinco años, ¿sí? Si dentro de cinco años, la edad de María será el doble de la edad de Jesús que tiene en ese momento. ¿Qué edad tienen en ese momento ellos? Entonces, tres X más cinco y X más cinco. O sea, ¿qué me dice? Que la edad de María, está por acá, es el doble de esto. O sea, dos veces esto es igual a esto. Entonces, la edad de María es igual al doble de la edad de Jesús. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Simplemente, despejaré. Como se darán cuenta, este dos pasa a multiplicar acá, y también multiplica acá. Acá simplemente lo bajamos, tres X más cinco, este dos multiplica acá, dos X, dos por cinco, más diez, ¿cierto? Signo positivo. Bien. Como acá tenemos un tres X, y acá tenemos un dos X, este dos X pasará a restar acá. Tres X menos dos X, simplemente nos queda X. Y diez menos este cinco que pasa a restar, será diez menos cinco, cinco. O sea, el valor de X es igual a cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tiene cinco años, y María, ¿cuánto tendrá? Tres X cinco, quince años. ¿Qué nos piden? ¿Qué edad tiene María? La edad de María, por lo tanto, será quince años. ¿Sí? Bien. Como se darán cuenta, chicos, el tema de edades es simplemente sencillo. Hay que tener en cuenta este esquema. Cuando nos hablan de dentro, o sea, cuando nos ponen esa palabrita dentro, se refiere al futuro. Y cuando nos ponen esta palabrita hace, se refiere al pasado. ¿Ok? Bien. A continuación, vamos a continuar con la práctica. Esto fue todo respecto a la parte teórica. Como verán, simplemente hemos tratado de desarrollar o poner ejemplos. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra práctica, donde tenemos siete preguntas, de las cuales vamos a desarrollar solo seis. Y la última pregunta les voy a dejar para que puedan practicar. ¿Sí? Y aporte que nuestro espacio es un poco corto, y pues, vamos a desarrollar, en realidad, siete con el reto. Pero la última pregunta, que sigue de las seis, la van a desarrollar ustedes. ¿Sí? Para que puedan practicar. Bueno, bien, bueno, en esta primera parte tenemos un pequeño reto, ¿sí? Con el cual vamos a iniciar. Y nos dice, el triple de mi edad, aumentado en seis, es ciento cinco. No están hablando solo de mi edad, ¿sí? Estoy hablando de una sola persona. ¿Ok? Entonces, planteamos. El triple de mi edad, ¿sí? Supongamos que mi edad es X, simplemente. ¿Sí? X. El triple de mi edad será tres X, ¿sí? Aumentado en seis, ah, ya, más seis, es ciento cinco. A ver, acá está. El triple de mi edad, más seis, es igual a ciento cinco. ¿Cuál es mi edad dentro de dos años, nos pregunta? Entonces, despejamos X. Este seis pasará a este lado a restar, por lo tanto nos quedará tres X. Ciento cinco menos seis, nos queda noventa y nueve. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, el valor de X será noventa y nueve entre tres, será treinta y tres. ¿Cierto? Muy bien. Pero, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es mi edad dentro de dos años? Y mi edad actual es treinta y tres dentro de dos años. Dentro de dos años será X más dos. ¿Cierto? Y X más dos, ¿me da cuánto? Treinta y cinco. Treinta y cinco años tendré dentro de dos años. ¿Ok? Entonces, ese es el reto. Vamos a la pregunta número uno. Bueno, si al triple de la edad que tengo, ¿sí? Le disminuyo mi edad aumentada en ocho años, tendría treinta y seis años. ¿Qué edad tengo? A ver, estamos hablando de mi edad también, ¿sí? Y vamos a poner que mi edad, o sea, la actual que tengo, fuera X, ¿sí? La edad que tengo es X. Nos dice, al triple de la edad que tengo, le disminuyo, le disminuyo mi edad, o sea, mi edad, que era X, aumentado en ocho años. ¿Sí? Acá está. Al triple de mi edad, le disminuimos la edad que tengo aumentado en ocho años. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? Treinta y seis. ¿Qué nos pide? ¿Qué edad tengo? O sea, el valor de X. Por lo tanto, acá simplemente hacemos una suma y resta y ya nos sale mi edad, ¿no? Tres X menos X será dos X. ¿Sí? Recuerden que este X entra acá, o sea, hacia X y hacia H, ¿no es cierto? Tres X menos X, dos X. Menos por más, menos. O sea, nos quedará menos ocho, ¿cierto? ¿Sí? Menos ocho. Es igual a treinta y seis. Este ocho pasará a este lado, sumando, nos quedará entonces cuarenta y cuatro. O sea, el valor de dos X es igual a cuarenta y cuatro. Por lo tanto, el valor de X cuando será veintidós. ¿Sí? Entonces, ¿qué notamos? Que mi edad es veintidós. ¿Y qué nos pedía? ¿Qué edad tengo? Por lo tanto, la edad que tengo es veintidós años. ¿Sí? Es mi edad. ¿Ya? Bien. Número dos, entonces. Elisa es seis años más joven que Iván. ¿Sí? Aquí hay un punto. Hace tres años, Iván tenía el triple de la edad que tenía Elisa. Encuentra la edad de Iván. Aunque un poco confuso. Primero, Elisa es seis años más joven que Iván. Bien. Si Iván tiene X años, Elisa, ¿cuántos años tendrá? Si es seis años más joven, tendrá X menos seis años. La edad actual. ¿Sí? Bien. Hace tres años, o sea, nos hablan de hace tres años. Del pasado, ¿cierto? Hace tres años. ¿Cuántos tenía ella, Elisa? Si tenía X menos seis, o bueno, actualmente tiene X menos seis. Hace tres años, ¿cuántos tenía? X menos seis, menos tres, ¿cierto? Y esto me suma como X menos nueve. ¿Sí? Ahora. Y el de Iván, hace tres años, si actualmente tiene X, hace tres años tenía X menos tres. ¿Cierto? Ya. Bien, ¿qué nos dice? Hace tres años, Iván, ¿sí? Hace tres años, Iván, tenía el triple de la edad que tenía Elisa. Ah, ya. O sea, que la edad de Iván, hace tres años, era el triple de lo que tenía Elisa. Y acá está. X menos tres, que es la edad de Iván, era igual al triple de lo que tenía Elisa. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos X. ¿Ok? Acá este tres pasará a multiplicar a cada uno de estos. Acá nos queda simplemente X menos tres. ¿Sí? Y acá nos quedará como tres X, y este pasa para acá, y este pasa para acá también. Menos veintisiete, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, este veintisiete como tiene signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Nos quedará este lado veintisiete menos tres. Este tres simplemente baja, ¿cierto? Bien. Y este X pasará a este lado, restando, ¿cierto? Tres X menos X, dos X. ¿Sí? Veintisiete menos tres es veinticuatro. O sea que, dos X es igual a veinticuatro. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto será? Veinticuatro entre dos. Será entonces, doce. ¿Qué nos piden? Encuentre la edad de Iván. ¿Cuál era la edad de Iván? La edad de Iván era doce, ¿cierto? ¿Sí? Que era el valor de X. ¿Ok? Bien. Pasamos a la pregunta número tres. Nos dice, Miguel tiene cinco veces la edad de Miruska. Ah, ya. Nos hablan de dos personas, Miguel y Miruska. La edad actual, ¿ya? Miruska, Miguel tiene cinco veces la edad de Miruska. Si Miruska tiene X años, Miguel tendrá, por lo tanto, cinco veces su edad de Miruska. ¿Sí? Y dentro de siete años. O sea, nos hablan de futuro. Dentro de siete años. ¿Sí? Dentro de siete años, Miruska, ¿cuánto tendrá? X más siete, ¿cierto? ¿Sí? Y dentro de siete años, Miguel, ¿cuánto tendrá? O sea, la edad que tiene ahora, más siete años. ¿Ok? Entonces. Bien. Nos dice, dentro de siete años, él, o sea, Miguel, tendrá el cuádruple de la edad que tiene Miruska. O sea, de ella. Bien. Ya tenemos planteado entonces. Dentro de siete años, la edad de Miguel será el cuádruple, ¿sí? Cuádruple de la edad de Miruska. Ya está planteado. Simplemente, ¿qué hacemos? Despejamos X. ¿Sí? Bien. Acá nos queda simplemente cinco X más siete. ¿Ok? Es igual a cuánto? Cuatro por X. Cuatro por siete. Veintiocho, ¿cierto? Bien. Este cuatro X pasará de este lado a restar. Cinco X menos cuatro X, simplemente nos queda X. Y veintiocho menos siete, ¿cuánto será? Será catorce. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos dice? ¿Qué edad tiene Miruska? Tiene catorce años. ¿Sí? Bien. Esa era nuestra respuesta entonces. Bien. La número cuatro entonces. Mario tiene el triple de la edad de Manuel. Allá actualmente, Mario, ¿sí? Aquí está Mario, la edad actual. Tiene el triple de la edad de Manuel. Si Manuel tenía X años, Mario tendrá el 3X, ¿cierto? X y 3X. Bien. Ya tenemos esto ahí. Dentro de seis años, nos hablan del futuro. Dentro de seis años, ¿cuánto tendrá Mario? 3X más 6, ¿cierto? Y cuando tendrá Manuel, X más 6, ¿sí? Dentro de seis años, Mario, o sea, la edad de Mario, será o tendrá seis veces la edad que Manuel tenía hace ocho años. Hace ocho años, ¿Manuel cuánto tenía? Si actualmente tiene X años, hace ocho años habrá tenido X menos 8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos los valores. Esto no es necesario porque no hay necesidad de usarlo, ¿sí? Nos dice, dentro de seis años, la edad de Mario, ¿sí? Mario tendrá, o sea, la edad de Mario, Mario, ¿sí? Tendrá seis veces la edad que tenía Manuel hace ocho años. Hace ocho años Manuel tenía X menos 8, ¿sí? Determina su edad de Mario, nos dicen. Allá. Está bien. ¿Qué hacemos entonces? Despejamos X. Acá simplemente nos queda 3X más 6, acá este multiplica para este, 6X, y acá nos quedará menos 54, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, simplemente que hacemos este X o este 3X pasa a restar a este lado, 6X menos 3X, nos quedará 3X. 54, como tiene signo negativo, pasará al otro lado a sumar, nos quedará 54 más 6, nos queda 60. Por lo tanto, yo quiero saber el valor de 3X, ¿sí? Este 3 pasará a dividir. 60 entre 3 me da el valor de X. ¿Y cuánto es? 60 entre 3 será, o despejamos simplemente, tercia 1, tercia 20. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de X es 20. Y nos piden determinar su edad de Mario. Hemos determinado la edad de Manuel, pero la edad de Mario era el triple de la edad de Manuel. O sea que, Mario tiene 3X, es igual a qué? A 3 por 20. 3 por 20. O sea, Mario tiene 60 años. ¿Sí? Eso será nuestra respuesta. ¿Ok? Bien. En la pregunta número 5 nos dice, la edad de José, hace 9 años, era 2 tercios de la edad que tendrá dentro de un año. Nos hablan solo de él, no nos hablan de dos personas. ¿Sí? Entonces, nos dicen, hace 9 años. O sea, pasado. Nos dicen también que dentro de un año. O futuro también. Y la edad actual vamos a considerar simplemente el valor de X. ¿Ya? Si actualmente tiene José X años, hace 9 años habrá tenido X menos 9. Y dentro de un año tendrá X más 1. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces? Que hace 9 años, José hace 9 años, o bueno, la edad de José hace 9 años, ¿sí? Aquí está, la edad de José hace 9 años, era, aquí está, era 2 tercios de la edad, de la edad que tendrá dentro de un año. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos. Este 3 pasará a multiplicar acá, ¿sí? 3 por X, 3X, ¿cierto? ¿Sí? Menos 3 por 9, 27. ¿Sí? Acá nos queda 2 por X, 2X, 2 por 1, 2. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Este pasará a restar acá. 3X menos 2X, simplemente nos queda X. Y este 27 que tiene el signo negativo, pasará al otro lado sumando. 27 más 2, 29. La edad actual de José es 29, ¿pero qué nos pide? ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años? Ah, ya. Dentro de 3 años, José tendrá X más 3. Por lo tanto, esto es igual a 29 más 3, será 32 años. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bien. En la número 6, el último problema nos dice, Elena le dice a Roxana. Ya, va a conversar. ¿Sí? Cuando tú tengas, o sea, Elena le está diciendo a Roxana, ¿sí? Estábamos hablando de dos personas, Elena y Roxana. Cuando tú tengas la edad que yo tengo, ah, ya. Nos enfocamos entonces en la edad actual, ¿sí? Y en un futuro, porque él está diciendo, cuando tú tengas la edad que yo tengo, o sea, en un futuro, ¿sí? Mi edad será el doble de la edad que hoy tienes, ¿ya? Entonces, supongamos que la edad de Elena es X, ¿sí? Y Elena le dice, cuando tú tengas la edad que yo tengo, cuando Roxana tenga X años, ¿sí? En un futuro, ya no sabemos dentro de cuánto es, ¿sí? Ya tenemos estos dos valores rindos, ¿sí? Mi edad, o sea, mi edad, o sea, la edad de Elena no sabemos todavía. Por lo tanto, vamos a plantear esto. Mi edad será el doble de la edad que hoy tienes. Ya, esta parte no la sabemos todavía, ¿sí? Nos dice en esta última parte, ¿cuál es la edad de Elena sabiendo que las edades suman 40 años? O sea, la edad de Elena más Roxana suman 40 años, ¿sí? Si Elena tiene X años, yo quiero saber la edad de Roxana. Elena, que tiene X años, más la edad de Roxana, que no sabemos todavía, es igual a 40, ¿sí? Por lo tanto, la edad de Roxana será 40 años, ¿cierto? O 40 menos X, ¿sí? Bien. Entonces, ya sabemos la edad actual de Roxana, es 40 menos X, ¿sí? Por acá lo ponemos. ¿Qué nos dice acá? Cuando tú tengas la edad que yo tengo, ¿sí? Mi edad, o sea, la edad de Elena será el doble de la edad que hoy tienes. Como Roxana actualmente tiene 40 menos X, en un futuro Elena tendrá el doble de esto, que actualmente tiene Roxana. 2 por 40 menos X, el doble de lo que actualmente tiene. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿cómo podemos plantear esto? ¿No hay otro dato más? Cuando nosotros tenemos ese caso, por ejemplo, yo y un hermano que tengo hace, o bueno, me sigue dentro de dos años, la diferencia de nuestra edad siempre va a ser constante. Pase de acá 50, 80 años, siempre va a ser constante. Si yo le gano, o yo le llevo por dos años, siempre lo voy a llevar por dos años. Ese caso vamos a aplicar acá, donde la diferencia de la edad de Elena, X, menos 40 menos X, tendrá que ser igual a la diferencia de la edad de Elena en un futuro, menos la edad de Roxana. X menos 40, este X por acá, multiplica en menos por menos, menos por menos, más, ¿cierto? Más X. Es igual a qué? A 2 por 40 es 80, 2 por menos 2, menos X es 2X, ¿sí? Menos X. Bien. ¿Qué tenemos acá? Menos 2X, menos X, menos 3X. Como está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Aquí está. YX más X, 2X, ¿cierto? Ahora, acá tengo el 80, pero en este lado tengo el 40 con signo negativo, pasarla al otro lado con signo positivo. Y bueno, la suma de 80 más 40 nos da 120. Acá, 3X más 2X, 5X. Y yo quiero saber el valor de X, será 120 entre 5. 120 entre 5. Y 120 entre 5 nos da 24. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la edad de Elena? La edad de Elena era X. Por lo tanto, la edad de Elena es 24 años. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, el tema de edades no es tan difícil. ¿Sí? Hay que darnos cuenta los tiempos, pasado y futuro. Y siempre tener en cuenta el tiempo presente. Bien, chicos, es todo por hoy día. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!